Continúa el cierre de la carretera libre a Catlán de Juárez, Ciudad Guzmán, a la altura del municipio de Sayula, debido a una grieta que se originó desde el pasado lunes. Personal de la Unidad Municipal de Protección Civil de Sayula, así como especialistas de la Unidad Estatal de Protección Civil de Jalisco, han estado trabajando en la zona para determinar las causas y la dimensión de esta. Hicimos algunos recorridos durante todos los días anteriores para ver qué tanta distancia teníamos de la grieta y detectamos aproximadamente 1.580 metros de afectación. A lo que tenemos aquí en el borde de carretera, se hicieron unos estudios, algunos análisis y vimos que tenemos ahí una afectación en lo que nos detectaban los dispositivos que trajeron para poder hacer la medición, 17 metros de profundidad. La grieta afectó parcelas y el antiguo camino de Sayula a Usmajac, por lo que las autoridades mantienen una estrecha vigilancia en la zona ante este fenómeno, que ha presentado algunas ramificaciones en la carretera estatal 401. El cierre de la carretera afecta a transportistas, comerciantes y habitantes de la región sur del estado de Jalisco, quienes diariamente tienen la necesidad de trasladarse entre los municipios de Zapotlán el Grande, Sayula, Amacueca, Techaluta, entre otros, y obliga a que en el caso del transporte pesado tengan que utilizar forzosamente la autopista Guadalajara-Colima. Por el momento, solo pueden transitar por el antiguo camino a Usmajac vehículos ligeros y se espera que en las próximas horas se entregue un resultado por parte de los especialistas.